Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La verdad que hemos sido invitados por APASA, por el Ministerio de Salud, a participar de este segundo encuentro con referentes y titulares de las áreas de recursos humanos de distintos organismos para tratar el abordaje integral de los problemas de consumo en los agentes públicos específicamente. Y aquí nuestra intervención tiene que ver porque en el protocolo de actuación que preparó APASA, hay una instancia que luego de la intervención de Salud Mental, de los CRAIA, del equipo interdisciplinario que se conforma dentro del Ministerio de Salud, puede que surjan distintos tipos de tratamientos para los agentes públicos que estén transitando por este enorme flagelo que hoy nos atraviesa. Un tratamiento ambulatorio o bien la necesidad de un abordaje a través de la internación. Entonces, en ese caso, tiene intervención la obra social. Nosotros tenemos que trabajar ahora en la preparación de módulos de dispositivos para abordar esa instancia de intervención que va a ser un trabajo que comenzaremos a partir de ahora con el Ministerio de Salud, con APASA específicamente. Así que tenemos mucha tarea por delante para poder acompañar a los distintos organismos en poder brindar una contención y una respuesta que en definitiva es acompañar a cada uno de nuestros empleados públicos. Nosotros, desde el Ministerio, junto con APASA, porque APASA ya saben que pertenece a Salud Pública, intentamos crear esta estrategia que en realidad es esto para tener un abordaje integral del consumo problemático que es algo que puede afectar a cualquier persona y, por supuesto, en el ámbito laboral, que es lo que estamos trabajando en forma articulada y en red, junto con Función Pública y con todos los organismos estatales y, obviamente, IPROS como obra social, trabajarlo en red. Nosotros sabemos que, si bien el Ministerio de Salud, obviamente, trabaja con Salud Pública, también trabaja con otras áreas, como es con obras sociales o el subsector privado, y entonces nos parece que el trabajo en red es lo más importante y es sumamente prioritario cuidar la salud del trabajador, que sea un abordaje temprano, que uno los pueda acompañar, que se puede articular con Salud Pública, pero también con la obra social para poder dar una respuesta. El IPAP, tomando en cuenta su ámbito de competencia, que es todo lo material inherente a la formación, capacitación e investigación en el ámbito de la Administración Pública, se encuentra acompañando esta iniciativa que es sumamente importante porque viene a dar respuesta a una pregunta que no estaba todavía con un marco, digamos, de referencia. Estamos tratando de acompañar y de generar esta iniciativa que es generar un protocolo, un marco regulatorio que establezca un paso a paso y guía a cómo seguir para todos aquellos quienes se encuentran encargados de generar la gestión del capital humano puedan acompañar y puedan atender a todo aquel trabajador que se encuentra atravesando una situación de consumo problemático. Gracias por ver el video.